Queridos jóvenes, La luz de Cristo despierta en cada uno de nosotros el deseo de verdad y la sed de llegar a la plenitud del conocimiento de su persona, que está grabado en lo más íntimo de cada uno de nuestros corazones. Es importante que aprendamos a contemplar la luz que resplandece sobre el rostro de Cristo resucitado, para que así podamos verdaderamente vivir como hijos e hijas de la luz. El Beato Juan Pablo II nos decía que es a nosotros los jóvenes que nos corresponde ser los sentinelas de la mañana. Ahora, denunciamos la llegada del sol que es Cristo resucitado. Por eso solamente en el encuentro personal con el corazón de Cristo, que nuestros corazones serán iluminados con su amor, su paz y su alegría. Es la luz de Cristo que nos conduce por el buen camino y nos hace ser sus testigos en el mundo. Ahora bien, el ser testigos del amor y la luz de Dios es una decisión personal de cada una de nuestras vidas. Es una decisión en la cual permitimos que nuestros corazones sean formados y transformados por el poder de la palabra viva de Cristo. Por el poder de su amor transmitido por medio de los sacramentos, los cuales nos fortalecen y nos dan las gracias necesarias para anunciar el evangelio de la salvación hasta los confines de la tierra. Jóvenes, yo les invito a que les respondamos a Jesús, no mañana, no pasado mañana y tampoco el mes que viene, sino que hoy, a que brille ante los ojos de los hombres la luz que hay en nosotros, a fin de que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.